Aristeo Cázares presume video que se convirtió en padre. Exatlón 2021 nos regaló a extraordinarios atletas, y es que aunque hubo una que otra cara nueva, la presencia de los deportistas ya conocidos de temporadas pasadas fue el plus que el reality deportivo necesitaba, y no cabe duda que uno de estos personajes emblemáticos es Aristeo Cázares. El campeón de la segunda edición del programa de TV Azteca fue todo un ícono. Su expertise en los saltos, así como su manera de ser dentro de la República Dominicana, inspiraron varios memes, pero también historias de amor. Primero con Mariana Ugalde y después con Carolina Mendoza Sunshine, siendo con la última con la que terminó formalizando su relación hasta la paternidad. En la segunda temporada el Sky Brother Mayor fue relacionado con Carmelita Correa, sin embargo, en su momento ellos enfatizaron que solo eran amigos. Además, en aquellos días la cazadora ya era novia de Juan José Serrano, mientras que Aris tenía una relación con Brenda Ferrer. Posteriormente ya en la cuarta temporada en Exatlón 2021, el experto en parkour fue relacionado con Ana Lago, con quien se mostró cercano al inicio de la competencia. Pero los rumores rápidamente se apagaron cuando cada uno tomó un camino diferente. Asimismo, también se le relacionó con Valery Carranza. No obstante, todo lo anterior terminó cuando comenzó a hacerse más cercano a Mariana Ugalde, con quien se presumía tenía una relación no formal. No obstante, los fans de esta pareja no tuvieron muy buenas noticias, pues tras la llegada de Caro Sunshine y la salida de Queen Mary, las cosas en el corazón de Cázares cambiaron. Fue cuando los atletas salieron de la competencia que hablaron sobre este triángulo amoroso, que terminó en par. Mariana se hizo a un lado y pidió que ya no le tocaran el tema, en tanto Caro y Aristeo comenzaron a hacerse cada vez más cercanos, hasta que hace relativamente poco nos anunciaron su noviazgo. Desde entonces, a través de sus cuentas de Instagram, los famosos comparten sus momentos juntos y fue precisamente en una de sus grabaciones donde nos dejaron ver la buena nueva. El día de ayer, lunes 10 de mayo, en pleno festejo del Día de las Madres, Aris confesó que no podría ir a ver a su mamá, sin embargo, no dejó pasar desapercibida la celebración por esa razón, y agregó que le enviaría una sorpresa. En tanto, decidió pasar el día con su novia, y luego de un día de aventuras jugando basquetbol, sentado arriba de su automóvil, agregó un video en donde reveló que ya se había convertido en padre. En la grabación, entre risas y abrazos, Aristeo sostiene en sus brazos a Carolina, quien se acurruca luego de escuchar lo dicho por su novio, no obstante, luego de que él la arrullara, ella le recuerda que sabe saladito por el sudor de su cuerpo. Si bien todo esto es parte de sus bromas como pareja, no sorprendería que en una de esas nos den la sorpresa, aunque lo más probable es que aún nos toque esperar. ¿Crees que la decisión de Aristeo de quedarse con Carolina fue la correcta? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y no olvides seguir a gluck.mx en todas sus redes sociales.